y qué tal amigos cómo están esté aquí saludando los después de bastantes días yo sé que me ha ausentado un rato con los vídeos pero bueno este pues ahora sí quedando en un negocio familiar con mi hermano ando ando vendiendo suplementos andamos en una página web pues trabajando y vendiendo todo y durante todo el día estoy ahí pues ya está teniendo mensajes de clientes o voy a repartir o cosas así no también bueno ya también como personal pues también ya me metí al gimnasio entonces pues al gimnasio o sea el gimnasio no estorba tanto para el canal ya que al gimnasio voy de 7 de la mañana a 9 de la mañana pero pues ya de ahí me dedico a estar hablando con clientes de estar enviando mensajes a estar quedando de acuerdo estoy dándoles precios etcétera ahora sí que como apenas vamos empezando pues si todavía no tenemos muchos muchos detalles por mejorar como tener una lista de precios para ya no estar batallando o sea ahora sí que apenas tenga tiempo como ahorita que estoy grabando de hecho ahorita que después de que grabe esto voy a estar haciendo la lista de precios y todo eso para pues para atender más más eficientes a los clientes y todo eso pero bueno el chiste es que pues por lo mismo del trabajo de las entregas y todos los amigos pues yo creo que ya no voy a poder subir vídeos diarios ahora sí que no sé no se preocupen no no voy a dejar el canal menos que ya estamos a nada de llegar a 2000 para para poder empezar a monetizar como yo les digo yo yo youtube lo veo como una como una fuente más de ingresos este ahora sí que yo yo amo subir vídeos eso sí no los puedo negar pero si de aquí puedo sacar algo estaría perfecto y pues bueno también apenas nos dieron el apartado de comunidad así que quizás los días que no suba vídeos a lo mejor subo así subo algún mensaje alguna imagen graciosa o algún algún edit doy doy avisos a lo mejor por ejemplo en clash royale salió un evento de slash royale que es donde farmeas oro como loco a lo mejor cuando salgan eventos o así yo les aviso por ahí ya sin la necesidad de hacer un vídeo no y pues bueno obviamente cuando cuando salga la actualización de head soccer porque ya ya va a ser muy pronto pues obviamente yo pues sí sí la subiré pero no creo que sea de los primeros así como otras veces que que apenas que sale subo cosas creo que esta vez no no será así no se va a poder esperemos que o sea espero que que justamente ese día de la actuó pues yo esté un poco libre entonces pues si podría subirlo al momento y todo eso pero pues bueno el chiste es que el canal no lo voy a no lo voy a olvidar no no lo voy a descuidar y pues ahora sí que ese es el aviso amigos no voy a ya no voy a subir vídeos diarios voy a subir cada estará bueno cada dos cada tres días unos tres minutos por semana yo creo que van a ser bastante buenos en la única sección que yo tenía así constante era la de pláticas las pláticas ahora van a ser cada 15 días por ejemplo la semana pasada no subí pues quizás esta semana si suba algo de pláticas ya no ya no sé si van a hacer los viernes solamente sino que van a ser cosa como les digo cada cada dos semanas iré ahí subiendo vídeos de pláticas y pues bueno ahorita pues es halloween pues yo había dicho que iba a hacer un un death mode con finlandia por así como especial halloween y pues sí es lo único que tengo en mente por hacer y este y de hecho pues bueno ustedes estarán viendo que ya estoy jugando con con finlandia en el death mode y pues bueno ahora sí amigos que no o sea no o sea yo solamente les pido eso no no me voy del canal no voy a dejar el youtube para nada pero pues sí ya el último para hacer cosas diarias no ya no me rinde además pues yo para o sea yo antes que vivía en otra habitación donde el internet iba o sea en mi casa de dos modem entonces el modem que yo utilizaba antes era muy rápido en velocidad de subida este los vídeos de por ejemplo de 10 minutos de 12 minutos se subían en media hora en 20 minutos y para mí eso era muy bueno actualmente un vídeo de 10 minutos se suben una hora entonces y como que no me sirve entonces para mí es muy tedioso también subir vídeos por pues por culpa de la de la capacidad de subida del internet entonces de momento pues no puedo cosa tampoco pues a pesar de estar trabajando pues mejorar el paquete de internet no es un no es un objetivo igual y cuando cuando o sea si ojalá ojalá que se pueda no si comienzo a motivar a monetizar en youtube yo creo que ese dinero lo utilizaré primero para primero para mejorar en internet y de ahí para pues para adquirir un nuevo dispositivo no porque también el ss ya cada vez se calienta más se la ve un poquito más entonces si le cuesta trabajo no entonces pues si amigos ese es todo lo que les quería decir el día de hoy este pues ahora sí que es miércoles yo creo que el siguiente vídeo va a ser para el viernes para el sábado así aproximadamente y pues como les digo cada dos cada tres días se estaré haciendo vídeo yo en la comunidad apartado de comunidad les seguiré avisando qué onda y también este qué más y pues bueno ahora sí que espero que lo que lo comprendan no porque si si está muy muy cañón no todo esto pero pues bueno amigos pues sin más sin más dilación y ahora sí que ya no tengo nada más que decir pues nos vemos se me cuidan bye y y